Hola a todos y bienvenidos a la show de Pokémon Bueno, estoy aquí, justo donde lo dejé el último día Por ahí arriba fuimos a por el fósil Y ha ido... He estado mirando lo que tengo que hacer Y ahora os lo voy a enseñar Os enseño rápidamente al equipo Scrafty 55, Scepter 51, Spiritomb 52, Lapras 53 y Amphysan 51 Vale, pues... Como veis, solo tengo 5 5 Pokémon porque Fraxur lo he dejado en el PC Ya que he estado mirando lo que tengo que hacer Y más adelante os explicaré por qué hay que dejarlo en el PC En fin Vamos con un... Uff, me ha quemado el cabrón Con el cuerpo llama este En fin Me hace ni puñetera gracia, pero bueno Golbat, golbat, golbat Y ahora os lo explicaré porque he estado mirando lo que tengo que hacer Y ahora os explicaré, bueno, más adelante Por qué he dejado uno en el PC En fin De momento vamos a seguir luchando contra los soldados estos Del equipo espejismo del Team Mirage Y... Y nada, no tengo ninguno... Así es Y... Y nada Vamos a seguir avanzando en la historia Vamos con comer sueños Sabéis, sí, Kiko le afecta bastante Adiós, Mac En fin Soldado vencido Y nada Ah, vale, genial Aquí tengo uno quemado Uff, qué raro me da esto Vamos a ver si... Si tengo un anti quemar Una cura total No tengo nada No tengo nada ¿En serio? No tengo nada Máximo elixir Es partir de experiencia Bueno, pues nada Es igual Esperaremos A ver Golpe roca Avanzamos Por aquí Por aquí Venga, rápido Otro equipo espejismo Otro soldadito Un Scrafty Nivel 61 Vaya Patada salto alta Otra patada salto alta Estoy quemado Perfecto Scrafty contra Scrafty El mío es mejor Y lo vence Nada, voy a dejar que se debilite Y lo voy a curar Porque Si no será Un perca al máximo Vale Monte Skywall En fin Es que no sé cómo quitarle La punetera quemadura No tengo ningún objeto En fin Vale Otro soldadito más por aquí Este tiene dos Pokémon Un Migdiena A ver si de un golpe Lo puedo vencer Vale Intimidación por intimidación Vamos con la patada salto alta Vale Me hace mofa Pero como estoy quemado Vale Migdiena 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 Vamos a enviar a Sceptile Y ya de paso Voy a curar al otro Con Revivir Así La experiencia la ganará Y no la perderé Ah, ya está Vale Me ha hecho mofa Y ahora vamos con hoja aguda No sé qué me ha hecho Pero bueno Voy a hacerle un Atizar Venga Atizar A tomar el Procuremic Bien Y Umbreon Siniestro Pues ya sabéis Otra vez Scrafty Venga Enviado Umbreon A la intimidación Te bajo Patada salto alta Uff Pues lo aguanto bastante bien Bueno Al nivel que está Otra patada salto alta Umbreon dice basta Nivel 56 Perfecto Y nada Venzamos al soldadito este Soldadito marinero Tú que conociste una sirena En fin MT48 Que es intercambio Skill swap Para intercambiar la habilidad En fin Vamos a seguir subiendo Por aquí Otro swap Esta vez es una soldada Un Wubat Nivel 59 Vale Hay que atacarle Con esto 5 volador Vamos con triturar Super efectivo Amnesia Vale Muy bien Es una defensa especial Me da bastante igual Que de las uvas Crobat Sí Para Crobat Vamos a enviar a Lapras Venga Un tirotazo venenoso Congelado Genial Ala Otro más Crobat vencido Muy fácilmente Corfagrigus Tipo fantasma Vamos a enviar a este Venga Con un triturar A tomar por culo Corfagrigus Y tiranitar Por 4 debilidad Contra el tipo lucha Mete el bug la arena La habilidad Muy bien Perfecto Vamos con patada Salto alta Utiliza golpe Uff Casi me mete Y con un golpe roca Sufiera suficiente Efectivamente Vencemos a tiranitar Ganamos mucha experiencia Y nada Vencemos al soldado Esta Tiene un wubat Pero tiene un tiranitar En fin Max potion Guay Vamos a seguir avanzando Por aquí arriba Ahí parece que hay un objeto Tiene toda la pinta Del mundo De haber un objeto Maxi ether Vale guay Y aquí creo que hay otro Ultra wall Vale Perfecto Guay Pues Eh Voy a curarlos Ya veréis por qué Porque esto lo he mirado Por internet Entonces Vamos a ver si puedo Joder A ver también Estoy más jodido Todos Estoy aquí gastando Hiperpociones No me queda ninguna En fin Lástima Gastar hiperpociones En estas tonterías Pero bueno Los necesito tener A todos listos Vale ¿Qué os pasa? ¿Por qué lo de los 5 Pokémon? Si voy aquí con 6 Pokémon Me va a decir una cosa Que no me puedo enfrentar Al equipo espejismo Con solo Con 6 Pokémon O sea Tengo que ir con 5 Yo al principio No lo entendía Pero ya veréis por qué O sea Importante venir aquí Con 5 Pokémon Ya os lo digo Por eso he dejado a Fraxure En el PC Entonces Vamos a seguir avanzando Ahora nos encontramos Aquí a Silk Hermana Ahora 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 que has perdido Me crees ahora Y dice Sí porque Te unísta El equipo espejismo Pero por favor Quítalo ahora Me he convertido Mucho más fuerte Y más batallante Ahora Hermana Por favor Vuelve a casa conmigo Por favor Y la que atalla esta Dice Hermana Tú no lo entiendes No entiendes nada Y se va Dice ¿Por qué Kataya Mi querida hermana ¿Por qué? Dice ¿Qué Tony? Deberías dar lo mismo Para intentar pararlos Dice Yo debo dar Lo mejor de mí mismo Para persuadir a mi hermana Ahora Lo siento Pero no te puedo ayudar más Y entonces Esto lo dice El protagonista Y dice Entre el hecho Que la región Entre el hecho De la región Y su hermana Silk Decidió Ir con su hermana Eso es lo que es Más importante Para ello Pero por mí Pienso que Que tengo que hacer esto Por mi ciudad natal Y por la región entera Y bueno Entonces aquí Veis aquí Que están todos estos Luchando La mujer Pero este Este otro Ya no me acuerdo ¿Me puedo meter por aquí? No lo sabía Por aquí no sé Que habrá Voy a pegar Por aquí no hay nada Pero bueno En fin En fin Voy a guardarlo aquí Porque me veo que esto Va a ser un poco jodido La lucha esta Y ahora vengo Momento Vale Pues bueno Ya he vuelto He subido de nivel Aquí a este Al 57 Solo uno más Y ahora vais a ver Porque es complicadísimo Esto Entonces dices Viento que Tony Nos estás intentando Parar ahora Cierto Pero bueno Llegas muy tarde No tenéis nada que hacer Niño Niño tonto Como puedes ver Resiram y Kyurem Se han unido ya En un Pokémon Ahora somos Imparables Es el Kyurem blanco Y bueno Dice Ahora vamos a finir Esto rápido Kyurem Lo acabará Por ti Y antes de Que congele a todo el mundo Déjame contarte Antes de que me congele Para siempre Antes de que sea congelado Para siempre Dice Déjame contarte Soy noche Night Guardián de la pesadilla Kyurem Congélalo Kyurem Me lanza aquí un ataque Pero que Dice El ataque ha sido parado Por algo Dice Esto es inexplicable De que parece Victini Dice Tony Finalmente vinisteis A Así Te has demostrado Te mismo Por lo tanto Vamos a lo echar juntos Pues por esto Necesitaba un hueco En el equipo Para meter a Victini Dice Que Victini Dice Lo tengo El orden En su bolso Bueno Dice Ya lo he entendido Dice El orden En su bolso Bueno Y el poder de Victini Lo protege Y bueno Por cierto Era un Kyurem normal Ah Esto es el Kyurem blanco Y a ver como lo venza Tío Nivel 75 Si le bajo el ataque Pero En fin Para atrás salto Alta Me hace lanzallamas Aguántalo 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 Por tu padre Bien Super efectivo ¿Qué pasa? A ver Voy a curarme A ver si por suerte Garra Dragon Garra Dragon Garra Dragon Joder Si es que me quita más La puta Garra Dragon Lanzallamas 60 En fin Confío que me haga una lanzallamas Bien Daño neutral Lo aguantará bien Voy a utilizar otro Perpoceno Y voy a curar a este Porque este lo necesito Claramente Uf Ha hecho frío polar Creo Vamos con rayo hielo Frío polar Lo falla Bien genial Vamos con rayo hielo A ver es tipo dragón Es que no le quito nada Tío Es que el puto Venga rayo confuso No Frío polar Con un cabo Y os es next pokemon Si Kyurem blanco ¿Por qué utilizo a Scraggy? Por el tipo Porque a ver Kyurem blanco No es tipo fuego Es tipo dragón hielo A pesar de que muchos Crank es tipo fuego Entonces Esta ser de tipo lucha Es por dos Contra el tipo hielo Y a dragón es neutral Por eso es por dos El rayo hielo Al ser de tipo hielo Pues Creo que es No sé si es daño neutral No estoy seguro En fin No me lo venzas No me lo venzas bien Pata a salto alta Vamos 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 Si Perfecto Super efectivo Vale Lo tengo que volver a cambiar Y no sé a quien sacar Vamos a enviar a este Vale Ventisca Guay De puta madre Voy a cagar a la máxima Cagar a pasture Como digo Vamos con la hiperpoción De todas maneras Creo que lo puedo vencer ya Porque seguro estos dos Vale Me ha hecho frío polar Voy a intentar vencerle Con un Hig Que jadre No tampoco lo quitar Con un Hauda Vale Guay Perfecto Joder No le he quitado una mierda Vale Me hace frío polar Me lo ha matado un golpe Bueno Y haciéndome ventisca También me lo ha matado Voy a intentar acabar con él Con Victini Victini está nivel 60 Creo que lo aguantará Vale Lanza llamas es daño neutro Por hielo El tipo dragón Alvaro al hielo Skull Bash Que es cabezazo Reverse al arano No me acuerdo que era Tipo lucha Y suiste es rapidez Vamos con lanza llamas Carra dragón Me hace Aguántalo 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 Toma Comete lanza llamas A tomar por culo Kyurem blanco Menos mal Ala Y Reshiram Gaa Gaa Dice Reshiram y Kyurem Han sido Bueno Vencidos Dice ¿Por qué hemos fallado? ¿Por qué? ¿Por qué? Vosotros entrenadores locos No nos entendéis del todo No tenéis ni idea Nuestro sueño era crear un mundo En el cual solo los Pokémon existieran Muy bien camiones O sea Os vais a montar a todo Y dice Nosotros los humanos Hemos empezado a hacer Hemos empezado a construir Peligrosas armas Nosotros inventamos la guerra La peor La cosa más malvada De este mundo Incluso ordenamos a los Pokémon Luchar Nosotros construimos Pueblos Ciudades Y destruimos sus casas Dice ¿Tú de verdad piensas Que estás en lo correcto De hacerlo ahora? Dice No Tú no sabes nada Tú mereces una pobre sombra Bueno Que dice Bueno Básicamente se acaba en nosotros Dice Todo lo que hacemos Es para Para O sea Para Quitar hasta La La raza humana De esta región Y convertirla en una tierra de Pokémon Reshiram Nos ayudó A Admitió ayudarnos O sea Y Kyurem Bueno Reshiram Dice que Reshiram O sea Estuvo de acuerdo en ayudarle Y que Kyurem Estuvo de acuerdo en ayudar A Knight Que es el otro Y bueno Nosotros Nos convertimos Poderes para quitar Todas las manos De la selección Que casi Hemos conseguido Pero tú lo destruiste todo A la Venga Tual por culo Tío No entendéis nada Dice Bien Dice Wind Nuestros sueños Han desaparecido No Dice No 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 me doy por vencido Y bueno Básicamente Dice que Que nosotros Lo acabaremos Por nosotros Por nuestros compañeros Por Reshiram Y por Kyurem Y dice No creo que tú Y ese Estúpido Victini Tenga la La suerte De De derrotarnos Después de Una De luchar Contra Kyurem Y Reshiram Y bueno Dice que todavía Se pueden Pueden dar los sueños Bueno Que dice que todavía Pongo sus sueños Pero entonces Aquí viene Uranio Separar Tontos Esto no es justo Dice Uranio Dice Dice Niño ¿No te acuerdas? Tú perdiste una vez Contra mí ¿Cómo puedes Volvernos a desafiar? Dice Escucharme Cuidadosamente Ahora no soy Tan débil Como antes De hecho Debería haber estado Aquí mejor Pero cuando me estaba Cuando me estaba Acercando Soy Kun apareció Y me atacó Después Y yo lo vencí Parecen aquí Pokémon legendarios Como Pedro Por su casa Y después lo vencí Y él me metió Como Como su entrenador Guardián Que lo ha capturado Y bueno Básicamente Vamos a tener que Luchar contra estos No me jodas Tío Y bueno Básicamente Fua tío Pues me va a fundir Porque tengo el equipo Jodidísimo Dígame que Los tengo todos Curados Por favor Fuck yeah Menos mal A ver Seagrip Psíquico volador Psíquico volador ¿Qué hago? ¿Lo cambio o lo dejo? A ver Esto es daño neutral ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Está brindando Vale Me voy a utilizar Ataque aéreo Mierda Mierda Ahora es de tipo Fantasma Vale Me voy a utilizar Ataque aéreo Creo Tengo que cambiarlo Uff Menos mal Lo he fallado Vale Ahora es de tipo Siniestro Por el cambio de color Mierda Pues estoy jodido ¿Por qué tipo siniestro? Mierda No sé por qué Lo cambio entonces Así bueno Para evitar el ataque Al otro Hace poder cósmico Se sube la defensa Si es de tipo Siniestro Ahora por el cambio De color Vale Sí Tú brilla Tú brilla Patadas alto alta Entonces ¿Qué hace? ¿Le cambia a los dos tipos O le cambio a uno? Fuerza Mierda Ataque aéreo Lo tenía que haber cambiado Me lo ha matado Un crítico además Ay por dios Por dios Por dios Por dios Por dios Vamos con un jadrenado Vale Sí Glyph va a fluir Espárragos El problema es que he pedido Mi pokémon más potente Chandelure Chandelure es tipo fantasma Fuego Nivel 65 Vamos con finta Vale He hecho Aguante Vamos con otra finta Vale Lo he aguantado Vale Hace armadura ácida ¿Puedo prender armadura ácida Chandelure? Obviamente yo creo que no En fin Otra finta Lo enviamos a fríder Espárragos Spiriton Spiriton Pokémon sin debilidades Obviamente Aquí yo creo que voy a tirar De fuerza contra Spiriton Nivel 66 Lanzaríamos Vamos a ver si Contra le quita Joder Vale Ha hecho legado Vale Me baja el ataque especial Este es un normal Es utilizar legado Porque me va a bajar mucho El ataque El ataque Creo que era el ataque especial Lo que bajaba Pero bueno Ahora pasará esto Enviar a Zoroark Sí Lo quiero cambiar Obviamente Vale Zoroark Putada máxima Porque he perdido El de lucha Y Zoroark Siniestro Creo que volador Volador Siniestro es de Contra bicho Lucha Y acero No acero es neutral Creo Volador No volador tampoco Ahora no acuerdo Siniestro Era Siniestro era Bicho Lucha Y otro tipo Más Pero no da igual Vamos a hacer un vuelo Vale Me hace pulso noche En fin Se lo comes Me da rugido Me hace Bueno Esto me da bastante igual Que me da rugido Vamos con hoja aguda Es daño neutral Zoroark Tiene mucho ataque Y mucho ataque especial Pero muy poca Bueno Si hace rugido Me la pela bastante Vale Espíritu Ah Uff Uff Nos vamos con cinta Joder Es que no para hacer rugido Es de tontos Venga Camufla Es que narices Es esto Tipo normal Va Perfecto Tipo hielo Ala Zoroark Afreir espárragos Este a nivel 52 Me va perfecto Todos ganan experiencia aquí Rose raid Lo dejo Obviamente Rayo hielo Mega drenado Bueno En teoría Esto no me tiene que matar Tengo mucha defensa especial Venga Toma rayo hielo Vale Perfecto Otro rayo hielo Y ya cae Dulce aroma Vale Me va a dejar esa pasión Muy bien Campeón De verdad Tiene un equipazo Y que no lo sé Y que está más desaprovechado Sobre todo el espíritu empilegado En fin Lamentable Pero bueno Ya solo le queda un Pokémon Este al nivel 54 Perfecto Y Absol Joder Es que me ha jodido los siniestros Bueno pues Voy a aprovechar Para intentar subir de nivel A este Si me lo mata O no No pasa nada Por el último Pokémon ya Y nada Vamos con el Haguda Le quitará un poco Y dice Yo tampoco lo puedo creer Pero entonces Y desaparecen Y dice Ahora que ellos han ido Y todo finalmente ha acabado Pienso Dice Pero todavía creo Que son las personas Que han matado a mi hermano Dice Son ellos de verdad El equipo espejismo Creo que Debo seguir Debo continuar con mi viaje Y con sí la respuesta Tony No hay nada que vamos a seguir Y que nos vayamos Bueno Que volvemos a la torre de Tyron Vamos a curarnos rápido Por si las buscas Y no sé qué dice Tony Finalmente lo conseguimos Estás contento Tony Gracias a ti Victini Bueno básicamente Dice Pura Tony Lo hiciste Tú paraste el El desastre De Tyron Dice Sí Todos lo vimos Tú dividiste El Kyurem blanco Entre En Reshiram y Kyurem Y los venciste Tú y Uranio Incluso tú y Uranio Paraste a sus líderes Eso es espléndido Oh bueno Casi lo olvido Sigo tan Tan ocupado Como siempre Por lo tanto Me tengo que ir Adiós Dice No solo Max Dice Estoy también ocupado Dice Yo debo saber Quien fue el que mató A mi hermano Para pararlo ahora Adiós Se van los dos Perfecto Aquí viene Siena Dice Quizás no lo sabes Pero te lo tengo que contar Soy el líder De la Isla Flora Y si ganas Y si ganas mi medalla Podrás retar A la Liga de Tigrealon Aquí Por lo tanto Me tengo que ir Y estaré lista Para probar El desafío contigo Dice Como Mistyena Yo también soy líder Ahora Y tengo que volver A mi gimnasio Tan pronto como sea posible Bueno Suelta en tu viaje Tony Adiós Y queda Lily Bien Tony Tú te convertiste En un Ere Y nos hace una foto Y que por favor Luchemos contra ella Joder Tío Con las luchas Tío En fin Vamos Lily Cherry Nivel 47 En fin Directamente voy a ir Con Victini Ya que lo tengo Que es de tipo fuego Ya soleado Lo he hecho ella Bógicamente Venga si Desarrollo Puta madre Ya soleado Estab, debilidad Y fuego Al igual Aguantaba el cherrim este A ver Lapras 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 tengo un problema No Lapras iré con este Tipo lucha Por dos Contra el hielo En fin Ahí está Lapras Joder Nivel 49 Es lamentable Ese nivel Una patada Salto alta Adiós Lapras Dodrio 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 Vamos con Lapras Otra vez Ahí está su Dodrio Venga Vamos con Triataque Al igual Aguantas Tengo Stab Debilidad Adiós Dodrio El tipo Volador De esto Luminión Vamos con Septile Aguda Al igual Aguantas También Fuera Shattu Y para Shattu Utilizaremos Spiriton Y un Bolasombras Es suficiente Adiós Shattu Y nivel 53 Para Spiriton Perfecto Bueno por fin Vencemos a Lily Y bueno Y que dice Que se tiene que ir Y que nos vaya bien Como nuestro viaje Que bueno Laiga Pokémon Dice Tony se ha acabado Realmente me he convertido en el juego Uy esto es inexplicante Mi compañero es Victini Realmente me ha ayudado mucho Ahora tengo que ir a Como si nada dije Conseguir la medalla Y volver aquí Para resarcir A la liga Pokémon Vale Ya que estamos Voy a volver a recuperar Fraxur Y voy a dejar a Victini Porque ha pasado Pasado un juego Con el legendario Te quedas Tanto en el PC Y te quedas aquí Y bueno Ya si lo necesito Ya volverá por él De momento Aquí los tengo todos Perfectos Mi Arbok Ay mi Arbok En fin Creo que lo voy a dejar aquí A ver Tengo que mirar En el mapa Donde está Flora Island En teoría He estado por aquí A Flora Island Es esto Vale Pues aquí parece ser Que hay un pueblecillo Por aquí no hemos estado Este Grey Island Aquí no hemos estado Y este Y esta zona Que cojones era Por aquí no he ido Vale Entonces En el siguiente capítulo Volveremos aquí a Halfleaf City Cogeremos Haremos toda esta ruta Volvemos por aquí Y llegamos a la Flora Island Y nada Y continuaremos por ahí En verdad Este juego está siendo Bastante largo Porque esta es la parte Número 31 Pero bueno Voy a ver cuánto llevo grabado Uf 23 minutos de juego Os lo dejo ahí Y bueno Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo especial De Kyurem Y nada Lo que os digo Siempre os he gustado este vídeo Le like, me gusta, mi pH Me ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Amiga de Pokémon Victory Fire Hasta la próxima El mejor El mejor Que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba real Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!